Y vuelve nuevamente Chacal y sus tres estrellas ya Soy tan feliz, amor mío Al estar a tu lado, que contento estoy Al estar a tu lado, que contento estoy Si no fuera por tus vencimientos Muy loco estaría por ti Muy loco estaría por ti Jamás, nunca creí el poder de él Tu dulzura de amor Jamás, nunca creí el poder de él Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Soy tan feliz Amor mío Al estar a tu lado, que contento estoy Al estar a tu lado, que contento estoy Jamás, nunca creí el poder de él Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Jamás, nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Tu dulzura de amor Tu dulzura de amor